Hola, ¿qué tal? Hoy te vamos a explicar cómo llegar a Segovia. Soy Toni y esto es España Total. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. Segovia es una ciudad muy interesante y si estás buscando información sobre qué hacer en la ciudad, no te pierdas ni el vídeo que grabamos sobre qué hacer en Segovia, ni el vídeo que dedicamos al acueducto, que es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Hoy te vamos a explicar las diferentes opciones de transporte que tienes para llegar a Segovia, que está en la comunidad autónoma de Castilla y León, en la mitad norte de España, a menos de 100 kilómetros de Madrid, de la capital. Y esas opciones son el tren, el autobús y el coche. Segovia no tiene aeropuerto. Si quieres llegar a Segovia en tren saliendo desde Madrid, tienes una opción bien rápida. Porque hay varios tipos de tren de alta velocidad, un AVE, un Avant y un Albia, que viajan entre Madrid y Segovia. Y aquí te recomendamos que no te pierdas el vídeo en el que hablamos sobre el tren de alta velocidad español para entender mejor cómo funciona. El viaje más rápido tarda tan solo 27 minutos. El tren sale de la estación de Chamartín, que está en la zona norte de Madrid. Todos los trenes mencionados son operados por Renfe, que es la empresa pública responsable por el transporte de pasajeros en España. Un apunte muy importante sobre esta opción para llegar a Segovia. La estación del tren de alta velocidad, llamada Segovia-Guillomar, está en las afueras de la ciudad, en el medio del campo. La estación está conectada con el centro de Segovia por dos de las líneas de transporte público de la ciudad, la 11 y la 12. La 11, de hecho, te va a dejar delante del acueducto, en el centro-centro de Segovia. A la hora de calcular el tiempo que te va a llevar llegar al centro de Segovia, si eliges el tren de alta velocidad, no dejes de contar que el viaje de la estación del tren de alta velocidad al centro tarda un mínimo de 22 minutos y que, dependiendo del horario del día, puedes tener que esperar 30 minutos hasta el próximo autobús al centro. Por esa razón, la experiencia de llegar rápidamente a Segovia en tren de alta velocidad queda, en parte, frustrada por el hecho de que la estación esté fuera de la ciudad. Si quieres llegar a Segovia en autobús saliendo de Madrid, tienes varias opciones. La ruta más rápida es un autobús directo que tarda aproximadamente una hora y 20 minutos. También hay un autobús más lento, con paradas, que tarda una hora y 45 minutos. Los autobuses son operados por la empresa Avanza y salen del intercambiador de Moncloa, en Madrid, y llegan a la estación de autobús de Segovia. La estación de autobús de Segovia está en un extremo del centro de la ciudad, a tan solo 10 minutos caminando del acueducto y de la entrada al casco antiguo de Segovia. Si quieres llegar a Segovia en coche, ya se ha alquilado en tu coche propio, hay menos de 100 kilómetros entre Madrid y Segovia. La carretera es muy buena y puede que tengas que pagar algún peaje. El coche en Segovia se convertirá en un pequeño dolor de cabeza, eso porque aparcar en el centro de la ciudad sin pagar es casi imposible. Vas a tener que reservar un hotel con aparcamiento o pagar para estacionar en un parque en público que no son baratos. Entre todas las opciones presentadas, ¿cuál es la que nos parece que vale más la pena? Eso va a depender mucho tanto de tus circunstancias personales como de la organización de tu ruta por España. Todas las opciones que hemos mencionado son válidas. Eso sí, no te dejes engañar por la aparente rapidez del tren de alta velocidad porque cuando tienes en cuenta el tiempo que te puede llevar llegar de la estación de tren de alta velocidad al centro de Segovia, el viaje en autobús hasta Segovia puede ser que sea más rápido que el tren. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Esperamos que te haya resultado útil conocer las principales opciones de transporte que tienes para ir de Madrid a Segovia. Si tuvieras cualquier duda sobre el asunto, aprovecha para preguntar. Deja un me gusta si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir todos nuestros vídeos sobre viajes por España, aprovecha el botón que va a aparecer ahora en la pantalla para suscribirte. ¿Quién sabe si no nos vemos viajando por España? Un abrazo para todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo.